En un formato algo inferior, en los breves, también repasamos algunos otros datos destacados y sucedidos a lo largo de la jornada de hoy. Desde Caritas nos vuelve a llegar el anuncio sobre reparto de alimentos de las familias más necesitadas de tarifa. La recogida puede efectuarse ya, de hecho se vienen haciendo desde hace unos días. Los miembros de la Asociación Cristiana están en la sede de Caritas todos los lunes, miércoles y viernes. De 11 a 12 de la mañana. Piden un carrito de la compra para la recogida de estos alimentos que son de primera necesidad, como leche, legumbres, arroz, pasta y otros. El hogar del pensionista vuelve a convocar una excursión. En esta ocasión es para el Rocío y está prevista para el domingo, día 13 de marzo. Está ya todo programado porque se ha fijado la hora de salida a las 7 de la mañana con dirección a la aldea del Rocío, pero habrá una parada para el almuerzo en la bodega El Chocaíto, donde se espera una mariscada. La inscripción puede hacerse ya por 50 euros, que incluyen el autocar con todas las comodidades, la mariscada y una rifa gratuita para un costo con alimentos esenciales y de calidad. El número 79 de la revista Alcaranda se presenta mañana mismo en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La presentación se espera para las 8 y media de la tarde y se contará con la presencia de Juan Antonio Criado Atalaya, quien expondrá la temática de su último trabajo y estudio. El investigador publicará sucesivos artículos en esta revista de temas tarifeños relativos a la historia de la educación en tarifa. Se centrará en el antiguo Beatario como institución educativa del antiguo régimen. La presentación, como decimos, en mañana jueves a las 8 y media de la tarde en la Casa de la Cultura. La fotografía como medio para conocer la realidad cotidiana de mujeres y niños en muchas partes del mundo. Ese es el objetivo de la muestra que se expone en el edificio Cárcel Real hasta el día 27 de este mes. Es una selección de 59 imágenes de los distintos artistas participantes en el Certamen de Fotografía Andalucía Solidaria. A esta tarifa ha llegado la exposición gracias a la implicación de la Asociación Taringer del Área de Participación Ciudadana y de la Diputación Provincial. La enseñanza, la maternidad, la infancia, las mujeres, la crisis económica, el agua, la pobreza en países ricos y en general la vida cotidiana en aquellos países que desconocemos. Es la temática que abordan las fotografías participantes en el primer Certamen de Fotografía Andalucía Solidaria. Una selección de 59 obras que llega a tarifa de la mano de la Asociación Taringer en colaboración también con la Diputación Provincial y el Área de Participación Ciudadana. Las instantáneas muestran algunas calles de Haití, escuelas de Cuba, Ghana, Burkina Faso y otros detalles de sociedades como la India, la vida en Etiopía y Paraguay y un recorrido por países tan dispares como Japón y Marruecos. En definitiva, una realidad que acostumbramos a no mirar y una mirada que, sin embargo, nos devuelve esta muestra. Hemos creado una asociación que se llama Taringer, muchos nos conocen ya porque, entre otras actividades, llevamos ya, junto con Televisión Tarifa, llevamos ya seis vídeos en los que nuestro objetivo es el hermanamiento, la comunicación, el pensar que las dos orillas son iguales que lo llevamos diciendo tantísimos años y, entonces, un poco el colofón a todo eso ha sido la creación de una asociación que se llama Taringer, que, bueno, como todos podréis ver, es Tarifa, Tanger, es una palabra inventada pero que dice mucho. Desde esta asociación invitamos a todos a que vengáis a ver una exposición que nos hace pensar, que nos hace pensar a través de la imagen. Entonces, hay unas fotografías impresionantes, todas de fotógrafos andaluces, unas fotografías que, sobre todo, lo que hablan es de solidaridad y de una visión de la infancia, fundamentalmente, por lo que he podido ver. Hay clases de niños africanos que, además, nos harían comparar con las nuestras, que muchas veces nos quejamos. Luego, de la parte de América Latina, la parte indígena, luego de África, de Ghana, donde se ven esas miradas de esos niños, esos ojos tan negros que te hablan. Una muy especial, muy bonita, de una niña, esta es de la África subsahariana, en la que se ve el tema del agua. Y eso es lo que quería destacar. En tarifa, esta exposición estará hasta el día 27 de febrero, abierta en horario de tarde durante toda la semana y en horario de mañana todos los martes y miércoles. La exposición Andalucía Solidaria merece nuestra emotividad y nuestra atención. No nos vamos hoy sin volver a repasar lo más destacado con los titulares, los mismos con los que comenzamos esta cita de Tarifa Noticias. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, inaugura la nueva nave de servicios en Taibilla. El responsable político, que ha estado acompañado por el alcalde de Tarifa y el de la entidad local, también ha conocido las instalaciones deportivas de esta población. Las madres y padres del Colegio Nuestra Señora de la Luz han protestado hoy por la carencia de material deportivo que soporta el centro educativo. Hace días retiraron el existente, que había sido adquirido por el AMPA para que los escolares pudieran desarrollar su formación física. La cárcel real acoge, a través de la Asociación Tarínger, una muestra fotográfica derivada del primer certamen andaluz y solidario. La exposición, que estará abierta hasta el día 27 de febrero, enseña sobre la vida cotidiana en lugares donde la crisis ya existía mucho antes. Y para el final de estos servicios informativos, les vamos a dejar con una actuación que a buen seguro ya han podido seguir. Les hablamos de la comparsa terifeña El Reino de la Playa, que tantas alegrías nos reporta en estas cuestiones del carnaval. El Reino de la Playa, con letra y música de Nono Galán, está en cuartos de final. Son la única comparsa de la comarca del campo de Gibraltar que ha logrado estar en esta situación. Un logro que ya alcanzaron cuando fueron los notas. En definitiva, todo un esfuerzo recompensado del que nos alegramos y trasladamos así nuestras felicitaciones. Que disfruten ustedes de esta belleza hecha música y letra de carnaval. Hasta pronto, pero recuerden que para hoy miércoles tienen la cita habitual con el espacio Otros Vecinos, donde les contamos historias entrañables que merecen ser seguidas igualmente. Lo dicho, gracias por la atención prestada y hasta pronto. Buenas noches. 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 Amor, él se comía por dentro, quería a ella y quería a Dios, siempre viéndose a escondidas, todos los días pendientes, de que dirán de la gente, el mar y la venidó. Mientras se entregaba el pobre en cada barrio, su corazón se entregaba a ella, y si subió el promedio al cielo, con ella tocaba la estrella. Pobreo y buena gente, cura comprometido, prefiero el cura que roba esos asomores seguidos, que el que roba inocencia iba abusando de los chiquillos, de los chiquillos. ¡Gracias!